Hola familia, son las 12 de la tarde, ya pusimos el mar rojo, gracias a Dios nos bañamos en el mar rojo, comimos en el mar rojo y seguimos en Sandia, el Norte, Sinaí, pueden ver, seguimos viendo más desiertos, desiertos, imagino que algo están haciendo aquí, porque hay montones de tierra, a lo mejor serán, minas de alguna clase de tierra, pero aquí tienen mucha tierra, pero sigue siendo un desierto, no lleva árboles, todo se mira árboles, no hay muchos árboles, nosotros seguimos adelante, así que aproximadamente nos vamos a tratar como 3 horas más para llegar a los montes de ahí, lo bueno es que nuestro Padre va con nosotros, Jesus Cristo es nuestro guía, vamos adelante, vamos adelante. y así podemos ir viendo que siguen los desiertos, en esta parte del mundo veo nada de puros desiertos, se me hace interesante esto, a esta gente de que veo, no veo agricultura, no veo pantadillas de ninguna clase, pero hay gente viviendo, una gasolinera, wow, no es tan fácil ver una gasolinera, pero lo bueno es que seguimos adelante, es un pueblito, se ve como se llama, no prometo, es escrito en Egipcio, por lo mejor, no sé, todavía serán los beruvinos, pero, el momento es que seguimos adelante, a nuestra visión, a nuestra visión, a nuestra visión, de subida a este momento sin ahí, y que vamos a seguir avanzando, es un pueblecito, cerquita, de estos desiertos, no sé, no pueden ver las construcciones y atrás desiertos, construcciones y atrás desiertos, creo que el agua está soterránea aquí, pero, son pueblitos, 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 chiquititos, ahí atrás desiertos, construcciones de frente, pichiquititas, y atrás, desiertos, las primeras aquí de casualidad, luego siguen en el desierto, salimos como a las 6 y 7 de la mañana de Cairo, de Egipto, pasamos a, eso queda en África, luego pasamos en un túnel, y entramos al continente de Asia, y hoy íbamos a seguir avanzando, ya son las 2 de la tarde, y seguimos avanzando, así que, con la feura llegamos a nuestro destino.